¿Cómo anda la mafia? Ah, eso es de otro canal. ¿Caíste? Minotauro, uno de los nuevos héroes en el ajedrez mágico. Se macizo. Tiene hora de estrenarlo, así que lo traemos con 6 astrales. Ya saben que es una de las mejores sinergias que tiene el juego. 3 guardianes. La alta defensa física que tienen es genial. Lo puedes completar con lo que tú quieras, ¿ok? Ayer ya terminamos con el torneo Lagazo. Felicidades al equipo de Más Turbinos. Alice, el jungla que nos sorprendió a todo. Tú sí que eres enorme, ¿eh? Alecate, el vaqueador. Elizabeth, la pro Changi que con mago la rompió todo el torneo. Henry, el líder del equipo. David, gran apoyo. Segundo lugar para The Taxus Pro Santa Cruz. Igual, gran equipazo. Tenías el torneo en las manos y lo dejaste ir. Pero aún así, felicidades, Taxus. Tercer lugar para Voltaje Gaming, el equipo argentino que sorprendió a todos. Que yo creí que iba a ganar este torneo. Y un cuarto lugar para Bat Randoms. El equipo de nuestro compañero Nos. Ya acabamos con el torneo Lagazo. Así que se viene el torneo Moco. Un torneo temático de ajedrez mágico. Del que te voy a dar más información. Si quieres participar, solo únete a los servidores de Discord. O al grupo de WhatsApp. Ahí subiremos los formularios para que se puedan unir. Ya sabes, suscríbete para que te lleguen todos los mensajes. Sin nada más que decir, vamos a la partida. Para enseñarte los truquillos. Para llegar a Mítico de forma fácil. Gracias con Minotauro. ¡Que se armen los putazos! Arrancamos la última batalla de la primera ronda. Estamos reuniendo todo lo que podemos sobre altares y maestros de armas. Porque lo que quiero hacer en realidad es un Silent y o un Zun al máximo. Que es la sinergia que ya me van pidiendo desde hace rato. Y de hecho quiero ser un poco más ambicioso. Un rojo, amarillo y verde. Es decir, con seis elementales más. Un triple seis. Pero como estoy con la tercera habilidad de Boss. Todo va a depender. Uno. De lo que consiga en el primer cofre del destino. Y dos. De lo que consiga con su tercera habilidad. Cofre del destino. Si tomo... Ya. Tengo la sinergia de arqueros. Una sinergia con arqueros. Es lo que voy a hacer. Reto cumplido. Por Switch y el de Vaynal Max. Activamos la tercera habilidad de Boss. Que me da una tienda con muchas fichas de color amarillo. Es decir, de cinco monedas de valor. Dos minotauros. Una sinergia con minotauro. Ok, arrancamos la primera batalla de la segunda ronda. Saben que las primeras no grabo porque es donde estoy haciendo la intro y demás. Tengo minotauro. Tengo minotauro. La sinergia de minotauro al máximo no lo he traído hasta ahora, ¿verdad? Es decir, seis astrales más tres guardianes. Entonces es lo que voy a hacer, ¿va? Y como tengo cristal de arqueros. Lo que puedo hacer es complementarlo. Porque me van a sobrar espacios con arqueros. Una irisiel y un minotauro al máximo podría ser. ¡Eso sí que es otra onda! Saluditos a Juan Carlos Baeza y muchas gracias a ti. Ok, para los que no sepan de la nueva actualización, el minotauro es una nueva ficha que llegó. Y su habilidad está bien rota porque hace un stun muy, muy expansivo. Esto va mucho mejor que incluso la de Belerick, que la de Gato Kaka. Incluso yo creo que esto se podría comparar con la de Gato Kaka, ¿no? Además que Gato Kaka ya no está. Entonces la habilidad del minotauro está muy fuerte. Está en especial. Mira, este erisiel me va a partir. Empezamos la ronda de Minions. Quiero que esté activada la sinergia de arqueros. Porque después de esta ronda es que te dan los núcleos, ¿ok? Y espero que me dé un núcleo. O de Astrales, Arqueros, Guardianes no hay. Así que solo esos. Ok, ya tenemos al minotauro con el poder de los astrales. Porque la sinergia de los astrales ya está activa. Entonces tiene regeneración de vida, velocidad. Todo está mucho mejorado, ¿ok? Y también está armado con la regeneración que obtuvimos en la primera batalla contra los Minions. Y con el dominio de hielo que hace dos cosas. Uno, lentea a los enemigos que están cerca de él. Disminuye su velocidad de ataque. Y carga mucho más rápido su mana. Aquí mis dos minotauros van a perder. ¡Ustedes me dan asco! Saludos a Jinzak. Y si todos los links están acá abajo en la descripción del video. Hay un grupo de WhatsApp donde a veces se arman retas. Arrancamos batalla. Por cierto, estoy jugando con la tercera habilidad del comandante Buzz. Que es este gatito. ¿De qué va su tercera habilidad? La tercera habilidad va de que después del primer cofre del destino. Te da una tienda con puras fichas legendarias. O las fichas de color amarillo. O las fichas de 5 monedas de oro. Para los que no entiendan. Y puedes escoger una de la que tú quieras. Es decir, te da una tienda con fichas legendarias. Eso está muy roto. Porque de acuerdo a eso ya puedes armar tu sinergia. Y esa puede ser tu ficha carry desde el inicio. Entonces la habilidad. La tercera habilidad de Buzz está bien, bien rota. Aunque fue nerfeada. No me digas, no me digas, no me digas. Estoy a un arquero de poder completar la sinergia de los arqueros. Cosa que ya me vendría bien. Porque tendría mucha, mucha penetración física. Bajarles la defensa física a los demás. Y con eso... Se me murió mi Minotaur. Y dependería muy bien de Eryfiel. Con el poder de los astrales. Más la habilidad de los arqueros. Yo creo que sí lo ganaría. Bueno, aquí sí vamos a ganar. Por poquito, pero ganamos. Reto cumplido por César Alejandro. Con comandante. ¿Con qué comandante? No leo. Bueno, reto cumplido. Cofre del destino. Quería tomar ese Minotauro. Para poderlo llevar a nivel 2. Es que un Minotauro de nivel 2. A estas alturas del juego. Que sería Yamit Game. Está muy roto. Ok. Pero no había de otra. Así que... Agarramos a Brody. Que tomamos en el cofre del destino. Y lo metemos. Para poder completar la sinergia de los 6 arqueros. Aunque ya me salió en la tienda. Pero bueno, ya... Ya qué. Saludos a Puro Gamer. Puede ser, ¿no? Comandante Benny. Con voz. Va a ser para otro video de comandante. Ya tenemos una sinergia al máximo. Que sería la de arqueros. Entonces ya vamos a tener un poquito de ventaja. Yo digo que aquí sí me he equivocado. Porque debería haber hecho Astral a Erythiel. Ya que ella tiene el poder de los... De los... Uy, no. Este Erythiel me va a romper. Es que todas mis fichas aún no están... Qué feo. Eres una vergüenza para la naturaleza. Listo. Ya le dimos la mayoría de equipamiento a Erythiel. Para tener ella el poder de los Astrales. Y ya no el Minotauro. Cosa que el Minotauro estaba bien. Pero es que necesito el poder de Erythiel. Para poder ya carrear la partida. Para poder ganar. Porque no puedo perder ya mucha vida. Estoy con 44. Me estoy arriesgando mucho. Van a decir. ¿Por qué no metiste al Panda? El Panda está de dos estrellas. No, no, no. Un Panda de dos estrellas. Comparado con un Minotauro de una estrella. Minotauro de una estrella es mucho mejor. Y su habilidad es expansiva. O sea, Minotauro es una ficha muy... Me gusta este Minotauro al máximo. Vendemos a Milla y metemos a Melisa en lugar de Milla. Hagan eso también. No olviden reemplazar fichas débiles por fichas más fuertes. Reto cumplido por Suito. Y casi lo subes a tres estrellas. Casi. Un casi es casi. Mira que ya me quiero empezar a descarrear. Este es un video de Minotauro al máximo. Seis astrales y tres guardianes. Y no he podido completar ni una. Estamos en la ronda de clips. Ustedes saben que después de esta ronda de clips. Igual es ronda de núcleos. Entonces. Sería mucha suerte si me tocara algo de arqueros. Pues nada de lo que quiero jugar me ofrecieron. Tal vez el de asesinos. O el de luchadores, ¿no? Para Badang. Saludos a Chris Dan Moran. Ese Julián al máximo está bien difícil. Ya lo he intentado, pero lo voy a lograr. Iniciamos batalla. Usé el dispositivo de clonar en mi Minotauro. Para que ya sea de dos estrellas. Metimos a Karina. Que es de dos estrellas. Con el cristal de arqueros. Y el poder de los astrales lo sigue teniendo Yerithiel. Para hacer todo el daño posible desde atrás. De momento estamos... Es que se audora con robo de vida mágico. Es un asco. Es un asco. Ese es otro video que debería ser, ¿no? De un combo bien importante. Eudora más frasco a recolector de energía. La ganas. Porque es una Eudora que te toca los cojones. Los cojones. Subimos de nivel a nuestro comandante. Ya está en nivel 8. Tenemos ya a Velerick en mis filas de espera. Para cuando ya lo pueda meter. Tener la sinergia de los guardianes completo. Obviamente voy a vender al Panda. Para poder conseguir al Uber. Que también es guardián. Y es un guardián mucho más fuerte que el Panda. Eso no cabe duda. Y aquí este Kimmy. De tres estrellas no le vamos a poder ganar. Tal vez con unos dos golpes más de irisiel le hacíamos. Pero ya ni modo. Retumplido por Man Beck. Que él sí logró un Vayne de tres estrellas. Tú sí te la sacas. Aquí nos enfrentamos contra. Enfrentra. Ay. Contra. Nos enfrentamos. Nos enfrente. Ay. Menos tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Estamos de pelea contra la irisiel de tres estrellas. Que nos partió la jeta hace rato. Pero esta vez ya mis fichas están un poco más acomodadas. Entonces solo le queda una irisiel. Pero el daño de mi irisiel también ya está siendo. Fruits del destino. Vamos a tomar el casco del guardián. Para que tenga regeneración de vida nuestro Minotauri. Y sea un mejor pechero de lo que ya es. Saludos a Rodrigo Olivares. Y si necesitas ir a configuraciones y cambiar el despliegue automático a desactivar. Hacemos batalla. Este. Ya tengo al casco del guardián y al regeneración. Equipado a mi vele. A mi Minotauro. Minotauro tiene. Lo bajaron. Julián. Es que Julián lo he intentado hacer. Creo que va a salir un comentario en este video. Pero Julián lo he intentado hacer al máximo. Está bien complicado. 6 combatientes. 6 magos. Y los 4 de luz. Está bien complicado. Voy a perder en este. ¿No? ¿Melisa? 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 Arrancamos la segunda batalla de la cuarta tercera ronda. Este. Donde mi Minotauro está haciendo su trabajo. Ha activado ya dos veces su. El reto un bar. Por cierto. Ayer salió capítulo de Shingenki. No hay nada que ver. No. No. Mentira. No. Mentira. En este ya vamos a ganar. Porque estamos teniendo un poquito más de nivel. Y estamos en el top. En el top 5 casi lo eliminamos. Reto cumplido por Grant Fu. Ha pasado mucho tiempo de hacer un reto. Pues ya lo lograste. Ya subimos de nivel a nuestro comandante. Tenemos la sinergia de los guardianes activa. Tenemos los 6 arqueros. Pero aún no logramos completar la de 6. La de 6 astrales. Que es lo que ya me está empezando a preocupar. Cristal de astral. Saludos a Ringeldi. Exacto. Es justo el comandante con el que estoy jugando. Pero es que sigue siendo bueno. Empezamos batalla. Ya he metido a Badank. En lugar del panda. Para perder la sinergia de los guardianes. Pero obtener ya. La sinergia de los astrales. Que gracias al cristal que tengo. También Wanwan se hizo astral. Buenísimo la verdad. Gracias al cristal de oscuridad. Este ya. Le contagia como que el poder de los astrales. A una ficha cercana. Perdimos en esta. Pero pues. Ya estoy cerca. Es que 6 elementales. 6 astrales. 6 magos. Una kagura al máximo. No. Esta bien difícil. Ya podemos activar la habilidad de boss nuevamente. Y algo que me sirva o que necesite. No me salió. Me hubieran salido minotauros. La verdad. Si me lo hubiera necesitado. Reto cumplido por Yanela desde el alto. Eh. Eh. Paisana. Tal vez somos vecinos. Tal vez sea la última batalla. No. Oye. Me estoy equivocando. El reto era. Minotaur al máximo. Es decir. 3 guardianes. Y 6 astrales. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Estoy muy mal. A esta kagura le puedo ganar. Si. Le puedo ganar. De un solo golpetazo. Le vieron ese. Ese crítica. 4 mil de crítico. De un solo golpe. Estamos entre los mejores dos. Estoy contra una sinergia de astrales. Una. Una karina al máximo. Voy a meter al panda. Para tener la sinergia de los guardianes. Si voy a perder. Escúchame. Si voy a perder. Voy a perder con mi minotauro al máximo. Que es el reto de hoy. Además estoy en segundo lugar. Sería reto cumplido. Porque estoy ganando copas. Ok. Para un reto cumplido. No es necesario un primer lugar. Que sería lo ideal. Porque es donde ganas muchas más copas. Este. Pero. Con un segundo lugar. Yo creo que la hago. Si. Ya. Me va. Me va a quitar todos los puntos de vida. Y. 5 puntos. 5 puntos. Aún hay esperanza. Todo. Puede. Mejorar. Saludos a Jogres Martínez. Y el torneo de Magic Chess. El nuevo. Ya va a salir los avisos. Así que solo atentos. Y ya. Cofre del destino. Que vamos a tomar. Obviamente el más uno. Para poder completar la sinergia de arqueros. Tenemos una Erythiel. Y un Minotauro al mar. Metemos a Uber. En lugar del Panda. Porque siempre hay que mejorar las fichas. Y también ingresamos a Hanabi. Ya tengo la sinergia completa. Hacemos unos pequeños cambios. Movemos a Erythiel a un extremo. Donde le volvió a dar el poder de los astrales a Wanwan. Este. Ya está un poquito mejorado todo. Mi Minotauro sigue soportando todo. Sus habilidades expansivas son buenísimas del Minotauro. Más el daño y penetración física de los arqueros. Yo creo que ya estoy bien. Esta si la voy a ganar. Y de un golpe si Dios quiere te elimino. Y ya tendría el primer lugar. Pero por favor papá. Con 3 de vida. Esto sería. Un primer lugar con el comandante Boss. Su tercera habilidad. Una Erythiel y un Minotauro. Que es lo que me interesa al máximo. Contra sinergias de 6 astrales. 4 luchadores. 4 asesinos. Una de elementales al máximo. Una Kagura de 3 estrellas. Los demás que también jugaron bien. 6 combatientes. 6 el... Esta vez jugaron muy buenas sinergias. Más bien en esta partida no me tocó ningún bot. Entonces. Bien. 100 puntos de daño. Yo creo que está muy buena. La tercera habilidad de Boss es perfecta. Para poder guiar tu sinergia. A una. Es decir. Yo vi que me salieron el Minotauro. No lo había llevado al máximo. Entonces Minotauro al máximo. Obviamente. Entonces de acuerdo a eso. Pueden llegar a hacer ustedes su sinergia. Una habilidad bien recomendada. Voy a intentar traer el comandante Boss. Pero mañana sale 3 comandantes que son. Ya lo verán. Y nada más. Sin nada más que decir. Cuarenta y uno. Fuera. 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 ¡Gracias!